Te esperaré en la arena, debajo de la palma, cantando las canciones que te llegan hasta el alma Y esperaré sereno, que vuele la gaviota, será mi pasatiempo recordarte a cada hora Aunque no vuelva yo sé, que esto no fue de pedida, y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré Aunque yo sepa que tú, amas sentirás lo mismo, que no se para un abismo, aquí yo te esperaré Esquivaré la pena, y cuando tú te vayas, disfrutaré las olas y las ramas de uve playa Espuma y arrecife, tus besos y mi boca, y es que en mi pasatiempo recordarte a cada hora Y es que en mi pasatiempo recordarte a cada hora